Hola amigas, pues estas son todas las flores que voy a usar para mi adorno estoy pegando ahorita la cinta que va para que se cuelgue el adorno lo estoy pegando un palito para que sea más fácil de colocarlo en la esfera de Sponflex y lo colocamos, esta bomba es muy sencillo lo que más se tarda es hacer las flores de papel pero si quieren ustedes pueden usar flores de verdad y la bolita va a tener que ser del oasis no de Sponflex porque luego las flores se les van a secar y como les dije es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que las flores estén uniformes y estén a la misma altura todas y eso es todo espero que les haya gustado, espero que les haya ayudado de alguna forma a hacer sus decoraciones para la fiesta si tienen alguna pregunta o algún comentario pues háganme saber y si les gustó mi video hagan clic en like gracias por ver mi video, bye a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.